¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Por fin terminé las misiones de evento, así que puedo ya lanzar los tickets R. Vamos a lanzarlos, de a 10. Son los 22 tickets R de las misiones de evento, esas que tenías que liberar todo el campo de habilidades latentes de los jugadores R que estaban dando. Vamos a ver. ¡Nada! ¡Uh! ¿Recuerdos? Vamos a ver. Ahí está, entonces, el balón multicolorado. Vamos a ver qué personaje me pueden dar. ¿Ok? Bien, vamos con la otra. Bien, ultra blanca. Y los últimos dos tickets R, entonces. Vamos a ver. A ver si tengo suerte y me sale algún samurai. Estaría bueno las lucecitas... ¿Cómo se llama esto? Con los colores de los samus. Nada, blanca también. Bien, seguro, como las flechas doradas seguramente me de un SR. Justamente. Bien. Nada, fue como... Me ilusionó un poco esa bola multicolor. Pero terminó saliendo un bunak. No es el de intercepción que me hubiese gustado. Igual es un bunak verde para mi equipo verde. No sé si me convenga meter a... ¿Cómo se llama este? A bunak y sacar a Gentile, por ejemplo. Podría ser. Podría ser. Ahí vamos a ver. Bueno, chicos. Hasta acá, entonces, el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo en los comentarios. Que estén muy, muy bien. Adiós.